derrota del real madrid 78 87 frente al barça en el clásico de la liga andesa una derrota que vamos a intentar analizar cómo se ha dado porque se ha dado qué cosas me preocupan más que cosas entiendo que debería de trabajar en teoría este equipo o debería ser al menos de poder mejorar pero la realidad es que nos hemos llevado a un par de sopapos buenos tras basconia y barcelona sumando euroliga y ligandesa y enfocando un poco digamos los puntos más negativos de este equipo no porque la verdad es que el equipo para mí hoy ha ofrecido una imagen de bastante impotencia no de bastante digamos inferioridad ante el barça ha visto un barça tranquilo superior mejor es verdad que ha habido momentos de los dos equipos donde había parciales negativos positivos pero bueno yendo por ya por lo que son las claves evidentemente del partido no vamos a ir solo con lo que ha hecho sus mateo que es resumir de mala manera el partido a un entrenador de máximo nivel se le tiene que exigir mucho más y no sólo hablar de la diferencia rebotadora que es una cosa bastante evidente dentro del margen estadístico a nivel de valor frío del partido pero luego hay otros elementos realmente obvios evidentes que cualquier persona que sepa un poco de baloncesto yo no sé demasiado y lo he visto bastante claro pues es fácil que lo pueda detectar no porque al margen de esas segundas opciones que ha tenido el barça sobre todo en la segunda parte que le han permitido aún sin tener magníficos porcentajes en algunas situaciones poder concluir el partido pues toca hablar de otras cosas no tocará hablar de cómo corey higgins y nicolás la provítola han dinamitado todo lo que es el último cuarto sobre todo habrá que hablar de la incapacidad del real madrid para poder cerrar digamos ese perfil de penetración tanto de la provítola como de higgins la incapacidad del entrenador para poder ejercer algún tipo de esquema defensivo 5 para 5 que pudiera revertir de manera positiva en el juego colectivo para poder crecer desde la defensa porque este partido claramente era determinante crecer desde desde la defensa pero también dándole la importancia que tenía el ataque no el barcelona ha construido mucho mejor los ataques desde las distintas ventajas que generaba el mismatch así también como los pases a la esquina y lo mencionaba anteriormente las segundas opciones que sí que han sido importantes pero desde luego no sólo exclusivamente o no se puede resumir obviamente un partido sólo en eso creo que han circulado mucho mejor el real madrid ha vivido mucho más de penetración de verticalidad de empuje de empeño e intentarlo pero ha habido una construcción digamos mucho más plana en el esquema de ataque por parte del real madrid con respecto al fútbol club barcelona nicola mirotic ha jugado sólo 16 minutos no han necesitado a nicola mirotic a un grandísimo nivel en cambio mientras mirotic va intentando su nivel después de la lesión grave corey higgins ya se parece al corey higgins de toda la vida que ha sido determinante en europa no y en esa determinación nuestros jugadores pues han tenido mucha menos determinación más allá de lo de tabares que ha fallado algunos tiros libres importantes pero ha sido un valladar de hecho cuando él desaparece en el rebote el real madrid sufre muchísimo es un auténtico líder tabares y a partir de ahí problemas con cornel y con yaguzel y con poirier que es verdad que ya bus él y poirier han sumado números a nivel de puntos pero creo que son un tanto engañosos con respecto a su optimización aunque también hay que decir que no tengo la sensación de que chus mateo optimiza el equipo no tengo la sensación de que ningún jugador pase por un extraordinario momento de forma exceptuando edith a bares no me parece que vive un poco al margen del caos que tiene el equipo a nivel de construcción y constitución como como conjunto en ataque y en defensa podríamos poner muchos ejemplos la conjunción fabián coser alberto valde sergio yul por momentos ha parecido a mi juicio un auténtico desastre dentro del partido de hoy en ambos lados sergio rodríguez que parecía invitar algo al optimismo de repente desaparece cosa un poco extraña son decisiones de este hombre que sólo entiende él y luego niger williams gos que bueno creo que podría haber tenido más protagonismo ha tenido el que ha tenido en el momento que se lo crea es el base titular o debería ser lo de este real madrid con los sergios de por medio y bueno ya la musa pues sí que ha tenido algún conato de heroicidad o de jugador importante pero sigo pensando que no está pasando por desde hace dos o tres semanas su mejor estado de forma y creo que el equipo también de alguna manera esa claridad que te da ya ganan musa lo nota no empuje de gavirec momentáneo pero insuficiente para competir ante un equipo que aspira a ganar la euroliga como es el barça del caso de mario geson ya yo ya no me voy a no voy a mojarme más o no voy a profundizar más estoy ya muy cansado que yo tanto por parte del entrenador como por parte responsabilidad del propio jugador ahora mismo veo que es complicado aunque tengo la esperanza de que se pueda solucionar en un momento determinado pero ahora mismo la sintomatología que veo mario es mala dentro de la pista todo lo afecta demasiado y el entrenador en un momento dado sus mateo le ha dado una oportunidad pero con cuatro faltas cuando lo tenía que quitar porque defender que son ya corrigines con cuatro faltas que estaba siendo la estrella del rival no parecía tener mucho sentido en ese momento es decir ha sido un desajuste de las rotaciones de la mezcla de los quintetos del esquema y en la manera de trabajar el 5 para 5 ofensivo la manera de trabajar el rebote es decir ha hecho que el equipo no pueda sacar una competitividad sensata para poder ganar en el día de hoy al al barça que por cierto le den la enhorabuena porque ha hecho un muy buen partido es decir obviamente se tienen que dar las dos cosas que el madrid ha jugado muy mal por momentos y el barcelona fundamentalmente ha jugado entre bien y muy bien sobre todo los últimos 10 minutos que ha roto el partido aunque también os digo a partir de los tres últimos minutos del tercer cuarto entre que wincic no se lo creía y estaba frío no lo siguiente y que los jugadores yo les veía con una cara realmente extraña que me generaba poca energía o al menos no muy buena energía ese lenguaje no verbal entre unas cosas y otras yo veía que el partido era más bien que lo perdiera el barça que lo ganara el real madrid o sea creo que ha tenido un control mayor también del balón el real madrid ha vuelto a perder muchos balones eso es algo que sus mateo no ha comentado que ha tenido su incidencia en un momento determinado y luego si es verdad porcentaje los tiros libres los dos han fallado tiros libres no creo que haya sido lo más lo más importante pero creo que es muy importante el trabajo previo como trabajes las ventajas como muevas el balón lo estático que ha estado el real madrid sus mateo no ha arreglado eso el equipo ha estado tremendamente estático y el entrenador siempre es para lo bueno y para lo malo el máximo responsable cuando sus mateo lo hace bien lo decimos en este canal y cuando lo hace mal evidentemente no nos cortamos porque tenemos que decirlo entendemos que hay que decir lo muy bueno que ha hecho y lo muy malo y hoy en día me parece que hace cosas más malas que buenas dentro del real madrid aún así con una plantilla tan tan larga como tenemos tan física y con mucha calidad nos da para estar compitiendo al máximo nivel eso es evidente con el presupuesto que tiene el real madrid con la calidad que tiene pero si me preguntáis ahora mismo el equipo juega bien el equipo tiene sensación de estar bien estructurado bien producido bien optimizado pues no no tengo la sensación de que el real madrid esté en su máximo esplendor aunque también hay que decir y esto es algo que me ha enseñado mucha gente dentro del baloncesto que es que lo importante es ir de menos a más de cara a final de temporada ahora no vas a ganar los títulos y momentos vaya en diciembre y en enero el real madrid ha vivido con las o también no hace falta que os recuerde que es lo que pasó el año pasado eso como mensaje optimista pensando en un futuro óptimo intentando sacar el lado bueno de las cosas para que veáis que no soy un puñetero hater y que no quiero lo peor para el real madrid soy igual de madridista que vosotros ni más ni menos y entiendo que el real madrid tiene margen de mejora y margen de maniobra y un entrenador que puede trabajar mejor el equipo y que seguramente tenga capacidad para poderlo hacer vale así que fijaos lo optimista que soy y y poco más poco más tengo que decir del partido la verdad yo me quedo ahí a intentar ir a por el próximo ganar obviamente ante equipos de máximo nivel las cosas malas que tiene el equipo se van a notar más vascon y barça te sacan más los los coloretes obviamente es normal y nada ante equipos intermedios esperemos ganar que es para lo que ahora mismo tenemos que estar y bueno de cara a los próximos partidos de máximo nivel esperemos dar mejor talla porque obviamente durante esta temporada también hemos ganado algunos partidos de máximo nivel pero es verdad que las dos últimas tres semanas del equipo a mí me ha dejado algo frío más allá de algún momento puntual como el partido antes valviler van donde es verdad que jugamos bien pero no tengo la percepción no empatizo tanto con el juego del equipo como en otros momentos de manera puntual que sí que he podido ver porque si tú analizas ahora mismo la plantilla del real madrid no hay ningún jugador que pase exceptuando walter tabares por un estado muy prolífico musa ha pasado por una situación difícil a nivel de juego se está notando gabide que está pero tampoco está digamos en modo sobresaliente y a partir de ahí se generan una serie de secundarios que no están dando la talla y otros jugadores que deberían ser primarios que por una razón o por otra no están y luego el nivel del defensivo general del equipo es un auténtico desastre que hoy encima en el rebote nos han machacado vivo pero además es que en la defensa exterior ya vuelvo a decir no es la primera vez que al real madrid y esto voy a cerrar con esto al real madrid le matan en el spanish peak el típico bloqueo que se hace en liga cv en euroliga muy normalito entre indirectos cruzándose interior y exterior bloqueando el exterior rival al interior en ese caso puede ser tabares dos o tres situaciones así que han sido determinantes para llevarse el partido de barcelona y chus mateo sigue sin enterarse ni cómo defender esa situación eso es lo que me molesta que el equipo repite los mismos errores de manera permanente y da la sensación de la incapacidad impotencia del staff técnico para solucionar porque por materia y calidad que no sea yo creo que tenemos muy buena plantilla con un defecto claro en el puesto de base pero en general hay más cosas buenas que malas en esta plantilla y si nos falta un base pero esto es como lo de geson ya no vamos a decirlo lo evidente no que yo creo que está bastante claro en fin chicos no me enrollo más esa es mi opinión del clásico de la liga acb hemos perdido ante el barça es un partido de liga regular tiene la importancia que tiene también vimos el año pasado momentos terribles y malísimos de juego y mirar cómo acabó la cosa vamos a intentar mirar el lado bueno de las cosas e intentarnos agarrar a la calidad y al físico que tiene este equipo a lo largo que es a todas las opciones que tiene y a jugadores que puedan dar un paso al frente porque calidad hay para ello el entrenador pues a mí me genera ciertas dudas me genera cierto escepticismo pero también está en ese proceso de quizá poder mejorar con el paso de la temporada y hay que ser optimista que para eso estamos que luego me decís que vendo mucho mal rollo y que soy muy crítico voy a intentar ser más parecido a real madrid televisión vale chavales venga pues nada espero que durmáis bien todos y nos vemos en el próximo vídeo chao chao